Vengo con una tarea muy especial, doctor Alberto Toro, nuestro presidente de la Federación de Municipales y Estudios. A quien le ayude a intermediar que este producto, que es el empaque de FICI, que lo produce, más del 70% de la población de mi municipio de La Tocas, se salva. Necesitamos que nos apoyen con la consejería presidencial, con los ministerios, para que no permitan que Corabastos autorice el uso del saco de FICI para el empaque de ningún producto en la cenagoria, que es el que tiene la actualidad hasta los años. Necesitamos que nos ayuden a incentivar que sean más usados, porque es un producto viable y que nuestra comunidad va a estar feliz del apoyo que va a recibir su parte. El saco, el empaque de FICI que se sigue usando. Alcaldesa, no, con mucho gusto, y además es una causa absolutamente ambiestritalista. Tenemos que, desde todos los sectores, buscar que nuestros municipios no solo puedan mantener sus niveles de ingreso, y en este caso, que las familias que producen el FICI en Aratoca lo puedan seguir produciendo, y, para eso, por supuesto, hay que evitar que se prefieran utilizar otros materiales, otros costales, que indiscutiblemente atentan contra el medio ambiente. Pero, sobre todo, entendemos su preocupación por conservar la capacidad de producción, por hacer respetar esa capacidad de ingresos que le genera el FICI a toda la gente de San Miguel. ¡Gracias!